Eso debiera ser el propósito fundamental de cualquier gobierno, atender de manera preferente a los pobres, que eso es humanismo, además de eso, que desde luego es lo esencial, los pobres son muy agradecidos y leales y en un proceso de transformación sólo se puede avanzar con el apoyo. Del pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Desde de las grandes enseñanzas, ayer hablaba yo de eso, una gran enseñanza es que la oligarquía, aunque suene a paradoja, es subversiva. El porfiriato condujo a la revolución. La opresión, el autoritarismo produce ingobernabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!